bienvenidos sean todos a esta subcomunidad informática que veremos en este vídeo cómo crear una conexión en satgit for java así que vamos a ver ahora de principio a fin en pasos bien detallados cómo podemos crear una conexión ya que esto no es habitual no es tan normal como si fuera el satgit para windows así que préstale mucha atención a lo que vamos a hacer en la descripción también te voy a dejar el programa para que lo descargue y haga tus pruebas de lugar así que suscríbete al canal activa la campanita de notificaciones para que este tipo de contenido no te lo pierdas regálame un manita arriba para que de esta forma pues tú me apoyas y si tienes inquietudes me la dejas en la sala de comentarios que yo siempre estoy al pendiente de dichos comentarios sin más que decir vamos a la práctica yo voy a compartir pantalla vamos a loguear no vamos a loguear no aquí como pueden observar ya yo tengo mi sac y si acce ya conectado y tengo una conexión aquí activa en estos momentos entonces lo que vamos a hacer es aprender en java a crear esta esta conexión esto es en la mac estoy usando la mac ahora para hacer la conexión es lo mismo para linux y cualquier otra versión de linux que tú tengas y el mac o ese entonces lo primero que debemos hacer es venir aquí a esta palomita le damos conexión nueva y en este apartado que nos presenta vamos a ponerle un nombre a la conexión le dimos el nombre tip y pulsamos aquí avanzado dejamos esto tal cual y pulsamos avanza y activamos lo que es expert modo esta opción en esta opción nosotros vamos a escribir lo siguiente vamos a intercalar una h una h mayúscula y en este apartado vamos a poner ahora el nombre del servidor el nombre del servidor suponiendo que usted tenga un servidor que le llame a vamos a poner a dd.net ya este sería el nombre de su servidor que él el suplidor de su conexión le ha dado aquí puede ir el nombre tanto el nombre como la dirección ip si a usted le dieron este nombre usted pone ese nombre pero si le dieron una dirección ip usted va a poner su dirección ip suponiendo que sea una dirección como ésta simplemente usted la va a poner así entonces vamos a trabajar con el nombre a dd eso es un nombre cualquiera señores tn.net eso es un nombre cualquiera suponiendo que esto fue lo que me dieron entonces yo debo ponerlo así y aquí vamos a ponerle una s mayúscula fíjense que comenzamos con una h el sistema no va a traer esto por default y nosotros le vamos a ir colocando esto entonces en la s aquí lo que viene es el puerto por donde te vas a conectar el que te suplió el usuario de conexión también tiene que suplirte el puerto que tú te vas a conectar a su servidor suponiendo que sea el puerto 380 y luego en este apartado va el puerto y la instancia que tú tengas por lo normal para aquella persona que tienen la instancia cero siempre el puerto es el 32 32 primero va el puerto y luego la instancia la instancia que yo utilizo es la 00 muchos de ustedes también van a utilizar esa instancia entonces primero va el puerto que esto te lo tiene que dar tu suplidor y luego la instancia que también te la tiene que dar porque acuérdense que en windows necesitamos la dirección o el nombre y necesitamos la instancia en windows no necesitamos puertos pero aquí si lo necesitamos entonces mayormente para la instancia 00 se va a poder conectar con el 32 pero confirma con tu suplidor para que te confirme si es ese puerto que ellos tienen habilitado para que ustedes se conecten entonces ya vimos que es sencillo primero conectamos la h mayúscula entre entre estas barras luego aquí ponemos el nombre que nos han dado el suplidor en este caso yo puse un nombre cualquiera pero suponiendo que te pongan que te den a ti una dirección ip aquí tú vas a poner tu dirección ip luego una s entre la barra todo mayúsculo en la h y la s deben ser mayúscula y luego de la s entonces primero va el puerto y luego la instancia que tú tienes de conexión creo que esto está muy explicado no hay tema aquí con esto y luego le damos a guardar al darle a guardar pues ya aquí tú tienes ya la conexión activa si yo trato de entrar me va a dar un error porque pusimos unos datos que no corresponden a una conexión válida entonces ya usted haga la prueba hágala con su suplidor con su conexión normal y me deja saber en los comentarios cualquier inquietud que ustedes hayan tenido al momento de hacer la conexión en la descripción yo también le voy a estar dejando lo que es este programa este la última versión el 7.8 la 7.8 7.78 esta es la última versión de sap gif for java yo se la estaré dejando en la descripción del vídeo para que también la tengan y no tengan que andar por ahí buscando esa versión lo cual es un poco incómodo de salir a buscarla porque ya hay que tener un usuario de sap etc etc y la mayoría de ustedes quizá no van a manejar mucho esos temas por eso yo se la dejo siempre cada vez que hago un vídeo se la dejo en la descripción para que ustedes tengan como ese acceso mucho más rápido y no tengan que andar por ahí dando vuelta así que suscríbete al canal no dejes de suscribirte apóyame con un fuerte like y cualquier inquietud me lo dejas en la sala de comentarios que yo siempre estoy muy al pendiente de todos los comentarios así que será hasta una próxima creo que no se me quedó nada está muy bien detallado en caso de que tú quieras quisiera modificar esto simplemente le das aquí a este botoncito la selección y le das al botoncito no estaba compartiendo perdón en caso de que tú quisieras modificar por un error que haya cometido la selecciona le das aquí y vienes y modificas lo que hayas puesto ya aquí puedes cambiar modificar ponerle otro nombre etcétera etcétera así de sencillo así que nada será hasta la próxima se me cuida mucho bye bye